... Perdona, ¿es verdad que animaste a un trabajador a bajar a los sindicatos a meterle una mano de hostias a la gente de sindicatos? ¿Es cierto eso? ¿Es verdad que animaste a un trabajador a pegar a los sindicatos? ¿Que tenías noticias de que había movi contra el trabajador y no hiciste nada? ¿Es cierto eso? Contéstanos, por favor. Fernando, ¿es verdad? ¿Y lo del rifle? ¿También? ¿Te vas corriendo porque no quieres contestar o por qué, Fernando? ¡Lo puedes ver en Salvemos Telemadrid!